Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, por fin llega un nuevo Wild Truth de Pokémon, no, Hack Room, esta vez es Pokémon Z. Y bueno, este Hack Room voy a decir que sí que lo voy a acabar, más que nada porque ya me he hecho un horario, bueno, pues para tener los vídeos listos a cierto día, y por lo tanto, está mucho mal estructurado y lo voy a acabar sin ningún problema. Así que, bienvenidos a la primera guía después de mucho tiempo que Retro Trainer va a acabar. Pokémon Z es un Hack Room, como os digo, son realmente dos juegos, Pokémon Z y Pokémon Omicron, y son dos juegos que muchos subs me han recomendado jugar, me han enviado correos para que lo jugara hasta en inglés, pero no pasa nada, y bueno, he visto que las diferencias que hay entre uno y el otro son simplemente legendarios, que en algunos sale, algunos legendarios, en este caso sale Hirachi, y en Pokémon Omicron sale Victini, me gusta más el nombre de Z que Omicron, simplemente eso, y por lo tanto, he empezado a jugar a este. No sé nada del juego, ni Pokémon iniciales, no he visto nada, simplemente he visto los legendarios que hay, que como os digo, Hirachi Victini es la única diferencia que conozco, y lo único que he visto son comentarios que dicen que este juego, bueno, que tiene todos los Pokémon, que es más rolero, así que bueno, esperamos que tenga una historia chula, porque eso es lo que me gusta de Pokémon, que tenga historias chulas, no simplemente los Eps y los Eps y ya está. Así que bueno, vamos a empezar con las opciones. Opción de texto rápida y mega bien. Battle Scenes así activadas, sí, sí, sí. La fuente de textos es esmeralda rojo, o sea, rubí zafiro, y el rojo fuego verde hoja, vamos a poner esmeralda. El tamaño de la pantalla, bueno, como ya lo veis bien, pues no lo voy a tocar. Volumen 100 y cancelar. Vamos a cancelar, bueno, que realmente es guardado. De aquí están los controles, para la gente que quiera jugarlo, ¿vale? Lo podéis cambiar. Estoy jugándolo en PC, ¿vale? Vamos a darle el escape. Y bueno, no he jugado porque no he jugado nunca. Vamos a ver. Ya me ha dado datos tontas de cada guía. Hola. Este es un mensaje pregrabado. O sea, ni siquiera se puede usar algo, que es un mensaje en plan, vale, solo tiene que ser abierto en caso de emergencia, como os digo, a mi nivel de inglés no es excelente, pero intentaré traduciros lo más importante, lo más destacable del juego, para que se sea un poco más ameno. Milombies, por eso ero, pero la gente me ama por eso en Pokémon. Bueno, esto es lo de siempre, por lo tanto, pues para decir una opción, controles, vale, aquí te explica cómo jugar. Las flechas, C para, es la A, la X es la B, la Z es para correr, y F5 para usar un ítem registrado, o sea, como la bicicleta, el Serec. Vale, puedes repetir la V para hacer guardado rápido, la F para autoguardado, supongo, y la S para cargar el autoguardado. Vale, selecciona una opción. Aventura, vale, esto me parece que es, me parece que la aventura es, ¿cómo os lo diría? Como, lo he estado leyendo, y además es como Pokémon, como otro Hagrom que jugué hace poco, que son los retos, en plan Nudlock y todo esto, hablando a un bloque que lo puedes elegir, y directamente el juego se activa solo, eso es una pasada, que lo puedes poner solo. No, ah, pues no era esto, vale, simplemente era como un, una explicación, vale, no, pues no era esto, da igual, no creo que fuera importante, sería como un resumen, pero bueno, ahí lo iremos viendo. Este mundo está habitado porque tú eres de más Pokémon, la gente, bueno, vive con ellos, y se ayudan unos a otros, y algunos juegan con los Pokémon, otros los usan para pelear, pero algunos los usan para abusar del poder, y eso es por lo que estás aquí hoy, muy bien. Ah, vale, contesto a las siguientes preguntas, ¿Eres un chico o una chica? Pues mira, después de mucho tiempo voy a ser un chico, bueno, un montón, es negro, vamos a probar la chica, simplemente, por ver, como es, supongo que sea la chica de Rojo Fuego, exactamente, pero, con ropas negras, no, no, yo quiero ser un chico, esta vez, después de mucho tiempo, voy a dejar de ser Jackie, y voy a ser retro, después de mucho tiempo, sin serlo, vamos a ser retro trainer, bueno, no, lo bueno es que puedo seguirlo en teclado, pero, ahora, vale, pero no va muy rápido, so, you're retro, sí, you're retro, vale, ¿quieres hacer, aquí está, algún challenge rune, aquí podemos ver los tipos de retos que hay, está el Nudlocker, está el Randomizer, el PP Challenge, solo rune, Mystery Challenge, Non Technical Challenge, Anti, Anti, Anti Challenge, nunca lo he visto eso, y Brevery Challenge, que me parece que el Brevery Challenge, es que hay que luchar con todo el mundo, simplemente, a la manera de hacer un Randomizer, pero, como no he visto nada del juego, prefiero pasármelo normal, que pueda morir y todo eso, y, si el juego gusta mucho, a lo mejor me juego luego en mi crón, con Randomizer, Tonus Lock, o lo que sea, por tanto, no, no quiero jugar ninguno, y dice, por default, la traducción de default, yo siempre le llamo a default, el rival tiene SWAG, vale, vale, esto está bien, sí, sí, está bien que tenga SWAG, lo que te lo estás preparado, el Team Asgard, está atacando el pueblo Niasa, Niasa Town, vaya, o sea, que empieza ya el juego, que nos están atacando aquí, en plan bombardeo, o algo, yo que sé, a los supervivientes restantes, los ciudadanos restantes, están, ¿qué? Ah, vale, están yendo a la ruta de escape, del pueblo, o algo así, bueno, los Pokémon de emergencia, están en la ruta de escape, para, intentar ayudar, a parar el Team Asgard, ya os digo, no es literal, lo que estoy diciendo, lo leo un poco por encima, y interpreto, gracias por escuchar, por ver, este mensaje pregrabado, bueno, pues el juego, empieza, en la ruta de escape, directamente, es decir, aquí en una cueva, ni pueblo, ni casa, ni historia, si esta debe ser, la madre, creo que estamos a salvo aquí, ante Lucario, esto sí que lo había escuchado también, que los Pokémon, te siguen como en, Hergol, Soul Silver, por lo tanto, esto me gusta mucho, es lo que más me gustó, de oro y plata, Lucario, ha llegado el momento, ve y busca, bueno, ve y encuentra, a Wilson, 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 la pelota de, no, frago, dile, que el tiempo, de la cobardía, se ha acabado, o algo así, da igual, pilas por ahí, empiezo a buscar a Wilson, usa la base extrema, y se ha aparecido, se ha ido corriendo, que ni se ha visto, retro, bueno, I hope it will never have to come to this, pero, nunca había esperado que pasara esto, o algo así, están ahí fuera, el Team Asgard ese, retro, has crecido, y creo que es el momento, para que tengas tu primer Pokémon, vale, tenemos Pokémon, almacenados, en algún lugar, bajo, de estas escaleras de emergencia, vale, pues, tengo que coger uno, que será mi Pokémon inicial, y quizás, si algún día, el Team Asgard es detenido, pueda ser un mejor entrenador, de lo que yo jamás he sido, por tanto, ya tenemos, un pequeño dato, que es que nuestra madre, ha sido entrenadora, que me parece, que en ningún juego, bueno, en X e Y, era como criadora de Rhyhorn, o hacía carreras, o algo así, pero, por lo demás, nunca se ha dicho nada, acerca de las madres, de los juegos, bueno, pues va, ey, que pasa, hostia, profesor, Aria, vale, Aria es mi madre, Aria, retro, el Team Asgard, ha encontrado esta prueba, porque estamos muertos, ¿no? Aria, necesitamos afuera, para pelear, o algo así, oh no, vale, me es con el profesor, cariño, él, te llevará al laboratorio, el pueblo Zaribar, retro, te quiero, no, no mueres mamá, no, mamá, no, bueno, supongo que, te daré un Pokémon, más o menos, como un profesor, si veis, tengo que darte un Pokémon, para empezar tu viaje, pero como amigo de la familia, que no lo quieres dar, no te fías, bueno, confío en el juicio de tu madre, ella es, una de las grandes entrenadoras, que jamás he conocido, no es que yo dude de ti, desde luego, eres mi maduro, para la edad que tienes, bueno, soy súper maduro, ¿no? Súper maduro, para la edad que tengo, soy el tío más maduro, de todo el mundo, sígueme, te daré tu Pokémon, bueno, podemos conseguir, nuestro tío Pokémon, mamá, no puedes ir por aquí, el tío Madgar está esperando, no, tío, mamá, bueno, vamos, 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 por aquí hay agua, por la cual no puedo ir, y no tengo Pokémon, vale, ahí hay un Madkit, de una niña, ¿qué? Retro this way, hostia un momento, hola, que me muevo yo, ¿sabes? o sea, mientras el profesor se mueve, yo me muevo, que esto nunca se ha hecho, cuando se mueve en el PC, tú no te puedes mover, venga, ya casi llegamos, hey, ha habido un pequeño cuelgue ahí, pero se ha recuperado, menos mal, se ha como un mini colgado, en el juego, vale, hay tres Pokémon en esta, en esta caja, vale, no es una Pokémon, es una caja, coge uno, pero cógelo sabiamente, sea tu compañero para el resto de tu vida, vale, ¿qué Pokémon hay para coger? vale, Belsprout, Magby y Horsea, interesante, son tres Pokémon de mierda, Horsea, Magby y Belsprout, que evolucionan a su última fase, por cosas extrañas, es decir, a Piedra Hoja, Magmotizador, y Escama Dragón, imagino, que, o sea, obviamente, se cogería más sencillo de evolucionar, por nivel, pero como ninguno evoluciona por nivel, imagino que a lo largo de la historia, te darán, la Piedra Hoja, el Magmotizador, sin intercambiar ni nada, y la Escama Dragón, también sin intercambiar, por lo tanto, Belsprout, no me gusta, además, tipos plantas, seguro que sale alguno, de tipo fuego, Magby, es que Magmortar, no me acaba de gustar, y, creo que voy a coger a Horsea, porque tipo dragón, puede estar bien, además, para hacer surf, pues, ya tengo un Pokémon, y, no sé, yo creo que, que Horsea, sí, Horsea, vamos a coger a Horsea, sí, vamos a ponerlo en Mote, espero que sea hembra, es macho, y voy a ponerle Quindra, pero, el destino ha sido cruel, y no puedo ponerle Quindra, vamos a llamarle, vamos a llamarle, Avis, ¿por qué? Pues porque me apetece, porque es de las profundidades del mar, yo que sé, Avis, vale, pues, venga, oh, eres, eres verdaderamente el hijo de tu madre, sí, eres observador, ah, increíble, bueno, pues vale, te estás esperando en el laboratorio, vale, o sea, y para qué me has el Pokémon aquí, continúa por esta cueva, y no te puedes perder, vale, es una cueva muy sencilla, por lo que parece, no lo puedo perder, y aquí está Horsea, que está ansioso, por ver lo que voy a hacer con él, tranquilo, tranquilo Horsea, no te preocupes, no voy a hacer nada extraño contigo, bueno, este es el único camino que debe haber, un Snubbull, un Snubbull, buen trabajo Snubbull, Snap, Snap, mi nombre es Jeremy, y soy un interno en el, ahora estoy de profesor, un trabajador interno, el profesor, me ha pregunt, me ha dicho, me ha ordenado, que te dé esto, Pokeballs, bueno, apuestas a Pokeballs, no hemos sido de Pokeballs, vale, si es un Pokeball salvaje, como en la hierba alta, o en la cueva, tienes que lanzar una Pokeball, para atraparlo, tienes que evitarlo primero, porque el ratio de captura, es más fácil, si tiene poca vida, o si tiene un estado, negativo, como dormido, o congelado, congelado, aquí te dicen ya, el más complicado de todos, no puedes atrapar a Pokeballs, de otra gente, eso es robar, vale, hay muchos tipos de Pokeballs, algunas, tienen, el ratio de captura, más fácil para otros Pokeballs, por ejemplo, pues la buceball, para la Pokeballs, de agua, bueno, eh, ya que te estoy diciendo todo esto, eh, que tal, si, eh, me enseñas, que tan buen entrenador eres, vamos a hacer un combate, pues venga, nuestro primer combate, contra, Iker Jeremy, Montañero Jeremy, saca a Snubbull, contra Abyss, que lo bueno es que lo tengo en nivel 7, e intimidación me da igual, como veis, son animaciones de sexta generación, que me gustan bastante, vamos a, eh, hacer burbuja por Stab, tengo Destructor, y Pantalla Humo, pero vamos a hacer burbuja, porque le saco dos niveles, hostia, se ha sacado como flipado, el Snubbull, vale, corre, me van a un montón, se queda ahí como, como si se las comiera de verdad, las burbujas, no es el movimiento de su cara, o qué, pero parece que de verdad, se las estoy comiendo, no me está pegando el Snubbull, o sea, se ha dejado ganar, porque sí, y Snubbull fuera, vale, ganamos al montañero, Jeremy, you won, has ganado, guau, eres muy bueno, vale, visítanos a mi Snubbull, en el laboratorio, en el Reson Oak, malditos, la gente me dice, si estoy enfermo, pero no, simplemente me da tos, me estaba moviendo, mientras se movía él, ¿os habéis fijado? curioso, bueno, bueno, good to see you, bien de verte, ¿no? usa esas Pokeball, contra el Team Asgard, ¿vale? bueno, el Team Asgard no creo, pero, para atrapar Pokeball, sí, vale, aquí están las zapatillas, yo apito la Z, voy a correr, a ver, vale, ya está, ya tengo las zapatillas, un problema menos, aquí está la chica, el Mad Keep, Mad Keep, Mad Keep, ¿es mi Mad Keep mono? mi madre me lo dio, tiene un color diferente, Shini, así que, los otros Mud Keeps, le hacían bullying, pero lo quiero, tal y como es, hombre, yo, yo si tuviera un Mud Keeps, ahí también lo querría, hostia, a ver, un viejo de aquí, para abajo, el entrenador, esos del Team Asgard, no sé, algo, toma, eso te ayudará, bueno, vale, pues está como indignado, o algo, yo sé, me da una poción, darme una poción, que recibo en el juego, no sé cuán difícil será este juego, tampoco voy a comprar pociones, ya que no estoy haciendo un Mud Lock, y por tanto, si me matan, no pasa nada, pero no sé qué dificultad tendrá, vamos a seguir avanzando, tengo la zapatilla, estoy haciendo el tonto aquí, a ver si hay por aquí, algún objeto de estos secretos, que se cogen, una escama, una escama, dragón, no, tranquilo, tranquilo, vamos, afuera de la cueva, Saribar Town, vale, ya estamos en el pueblo, la cueva es un poco pequeña, es decir, es solo esto de la cueva, pero, pero, era mucho más grande, no sé, vale, aquí está el laboratorio, por lo que parece, tenemos centro Pokémon, nos ponemos para cuando queramos, vamos a hablar con la gente, he capturado un Pidgey hoy, mi Pidgey y yo, entramos muy duro, muy bien, vale, y tú que, cambias algún Pokémon, mi madre dijo, que no voy a hablar contigo, extranjeros peligrosos, vaya, bueno, voy a hablar con todo el mundo, hola, eres un entrenador, has conocido a mi hijo Jake, quieres ser un entrenador también, es un gran chico, Jake, vale, me acordé de tu nombre, dulce, y bueno, cariñoso, y todas esas cosas de madres, mi hermano mayor Jake, me ha enseñado todo acerca del swag, es muy divertido de decir, bueno, no sé, es divertido, los swaggers, no, son divertidos, son curiosos los swaggers, vale, si estás escondiendo el Team Asgard, ah no, me dice a mí, si me estoy intentando esconder el Team Asgard, no te puedo culpar, como todos, nos escondemos el Team Asgard, porque nos va a estrozar, Excelente Retro, estás aquí, claro, o sea, no tienes perdido, bueno, vamos a hablar, no sé si de negocios o no de negocios, no sé exactamente de dónde está tu madre, pero estoy planeando de encontrarme con ella más tarde, está afuera reclutando aliados para luchar contra el Team Asgard, vale, vale, bien, te necesito un favor de mientras, uno de mis estudiantes está en la escuela, justo en el sur de mi laboratorio, y que te quiero buscarlo, vale, vale, aquí hay Pokémon iniciales, que no son para mí porque tengo mi horsey, y la escuela debe ser esta, porque no hay más cosas, no queda nada más en el puro por ver, aquí está la escuela, eh, hemos comprado esta escuela, es nuestra, esta escuela es nuestra, vete de aquí, eh, que persona me está buscando, hostia, lo bueno es que es Gary, ¿sabes? Ah, Jake, estás asustado o algo así, ¿no? Claro que no, déjame solo, no puedo creerlo, el profesor quiere que le ayude, es el chico, el hombre que entrenó a Arya, la legendaria campeona, bueno, ya sabemos una cosa más, aquí spoiler, que mi madre es la campeona, de la región esta, que sinceramente no sé cómo se llama, o, eh, de lo que fuera por conocer a Arya, o incluso su hijo, retro, what the fuck, eres retro, tu madre es mi heroína, bueno, eh, tu madre tiene swag, vale, seré tu rival a partir de ahora, ¿vale? Si tú quieres, bueno, tengo mi rival que es un swagger, es increíble esto, bueno, voy a ser el swaggy strainer of all time, voy a ser el drama swag de todos los tiempos, vale, pues, bueno, dice que vaya para el laboratorio, que ahora me pillará, aquí hay dos PCs, vamos a ver, si hay una poción como, en los viejos tiempos, las cajas son chulas, tienen, ala, ala, picoreja y todo, que bonito, las tres iniciales de Yoto, de estos del Poketlone, la ruta 1 de Pokémon, Lugia, Ho'Woo, y cajas normales, que bien, un montón de cajas, eh, he visto además, que el juego, tiene una duración larga, he visto que durará, muchas horas, por lo tanto, parece que va a ser un juego, muy largo, vale, hay una poción como, en los old times, por lo tanto, guay, 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 bueno, mis estudiantes son los rufianes, eh, que tratan el material mal, pero, sean unos fantásticos entrenadores, muy bien, Este es un printout Y este es un niño prodigio Que trabaja en la escuela Quiero hacer nuevos amigos Pero no me gustan Ninguno de los otros Es un plan un poco Un poco así reservado Este chico Vale Bueno, aquí tengo una tienda para comprar un pokeball Ahora que iré a comprar, voy a ir al oratorio A ver si me pilla el Jake What the fuck ya está aquí Entonces dije ¿Quién necesita un pokemon cuando tiene swag? Bueno, este tío está un poco loco Oh Retro, el profesor me ha dicho tu nombre Yo no te lo he dicho Ah bueno ¿Y cómo conseguiste tu pokemon? Él dijo que me daría también otro a mí Mi propio pokemon, no me lo puedo creer Quiero decir, my swag pokemon Mi pokemon swag Estás enfermo tío del swag Vale Bueno, vamos allá ¿Puedo coger mi pokemon? Sí Sí, tú puedes Coge uno de la mesa Vale Pues Yo no sé qué pokemon cogerá Eh, cogeré este Vale O sea, tiene los mismos pokemon que yo Tiene Belsprout, Horsie y Magby Y coger que me hagan Que en este caso Es Belsprout Al menos con ese tipo de dragon Horsie No me hagan nada Tú y yo, Retro Lucharemos pronto Créeme No voy de aquí, perdedores Hostia, qué tío estúpido, ¿no? Bueno, aquí está el mundo real Eh, de ese y de maneras Tengo algo para ti Vale Esta es la Pokédex La Pokédex es una cirropedia Que colecciona los pokemon Bla, 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 bla Vale Consigue toda la Pokédex Vale Vale, vale, vale Madre mía, Tose Madre mía Bueno Eh Necesitamos encontrar Qué está haciendo el team Asgard Y qué es lo que planean hacer Próximamente Hay vidas en juego, Retro Joder Tío que soy un niño, creo, eh O sea No te pases conmigo Te Bueno, te recomiendo Que vayas al sur Hacia Pueblo Superior Al sur Hacia Pueblo Superior Muy bien, Profesor Oak, eh Eh No solo porque haya un líder de gimnasio Un gimnasio Pero, eh Eh Hay actividad Se Ha registrado actividad Del equipo Asgard Cerca de ese área Vale Pues Vámonos de aquí Adiós, Profesor Oak Y ya está Ya podemos Irnos para abajo Voy a comprar Pokeball Voy a comprar 10 Como siempre si tengo pasta Para la Sonor Ball Vale, Pokeball Tengo bastante pasta Por tanto, sí Vamos a comprar 10 Y esperemos que me den La Honor Ball Premier Ball Ahí está La Premier Ball Vale Te, 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 te Ahí está No funciona Por cierto Increíble Estoy comprando Raros y exóticos ingredientes Así que también quiero comprar Yo no lo he visto Solo en mis pociones Y tú Quieres comprar un Repel Pero Por mucho que me digas cosas Aquí no venden Repels No sé qué estás haciendo En esta tienda Vale Vamos para abajo Y de aquí hay Pokémon salvajes Y viene el entrenador Voy a entrenar primero Pero a Horsea Si ves Si miras un entero en los ojos Entonces tienes que luchar Pero si no te miras Oye, empezamos Como siempre Vale Camper Hayden Camper Warpel Contra avis Venga Vamos allá Vamos con burbuja Tipo bicho Por tanto Dario neutral Pero tengo esta Y bueno Empiezan los primeros combates Del juego Para ganar un poco De experiencia Y ver la dificultad Del juego Por el momento No parece Excesivamente difícil Ya veis Saco dos niveles Empezó el nivel 7 Aunque Hombre Me hay que tramitar La vida ya Si tiene otro Pokémon Además Este tío O sea que Vamos a ver Pidgey Pidgey Anda Que si tuviera Bellsprout Ya empezaba bien El juego O sea Es hiper difícil Empezar con Pidgey Entonces O sea Con Pidgey Con Con Mestral Porque tiene un tipo Bicho Y un tipo Volador Vale Pero no tiene taques voladores Solo tiene tackle Que tiene en la caja Venga Aguanta 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 Lo sabía Lo sabía Lo tenía clarísimo Un crítico Se acabó el Nudlogger Lo tenía súper claro Que me iba a matar De un crítico Estaba clarísimo Estaba clarísimo Empieza bien La guía Menos mal Que he dicho Que no iba a ser Un Un Nudlogger Pero que fuerte Me mete un crítico Y a tomar por culo Se acabó Bueno Va cambiando la música Como dice Los combates Son músicas De varios juegos De Pokémon Que no van a estar La del rival De diamante Y perla Si mal recuerdo Bueno A menos ganó experiencia De gratis Me mató a un Whirlpool Y ahora Lucho contra otro Whirlpool De un entrenador Por lo tanto Es como si luchara Contra tres Pokémon Vamos a ver Si ahora Si ahora No me mete Un crítico El estúpido Pidgey No sé Qué mecánica Se irá Este juego Si es esta generación O quinta Por el tema De los críticos Quiero decir Que no sé Serán por dos O por uno De potencia Ahí está El estúpido Pidgey El Critical Pit Uff De obra Perder ¿Le contaste Pidgey? Madre mía ¿Pero qué es esto Tío? No, no falles Por favor Abyss No falles El brunja Y no falles El siguiente Y ganamos Venga No falles El siguiente Que te deja Con uno de vida Te deja Con uno de vida Venga Venga Bien Con uno de vida Madre de Dios Bueno Sube a nivel Ocho Abyss Y llegamos al camper Oh, eres muy bueno Bueno No me quejo Vale Serás muy bueno Algún día Lo sabes Me acabas de decir Que soy muy bueno Vamos a curarnos Porque ya empiezo Uh, hay policía Hay mucha gente Dentro de Pokémon No sé Normalmente Hay tanta gente ¿No? Hay policía Hay una tía sentada Oye, ¿me curas o qué? Tengo mi Hoshi aquí No me lo estás curando ¿Te das cuenta? Vale Ah ¿Tienes un héroe? Mi héroe es probablemente Rojo O Bruno Esos entrenadores Son super guays Bueno Mi héroe Es Ethan Oro Gold El Pokémon El Pokémon No lo es plata He tenido un combate Contra el miembro del equipo Asgard hoy Lo he ganado Pero Ah Y todo lo he metido en la cárcel Vale Pues bien hecho Supongo Tienes un Pokémon ¿Tienes un Pokémon guay? Es que es muy guay Todo el mundo flipa Con la palabra guay Vale Esta es la región Bezrin De Bezrin Región Bezrin Tiene un grupo guay De entrenadores Esto es guay Como te digo Llamado Los Gym Leaders Los Líderes de gimnasio Si lo ganas a todos Puede ser a la Liga Pokémon Puede ser a la Liga Pokémon Puede ser a la Liga 4 Bueno Eso no lo dudaba Hubiera gimnasios Supongo que habrá 8 Vamos a darle aquí Si 8 gimnasios Vale Pues Aquí está el caminito Tendré que buscar Pokémon Zarya Bartown Superior City Vale Vamos bien Vamos a buscar algún Pokémon Aquí Es que esta hierba aquí Me parece rara Pero bueno Vamos a ir por aquí A ver si sale algún Pokémon Y atrapamos Para empezar el juego Ahí está Es un Pokémon salvaje Vamos a ver lo que es Un fucking ratata Tipo Normal De momento Vamos a atraparlo De momento vamos a atraparlo Y luego ya veremos Qué hacemos con él Ya veremos Vale Back Vamos a atraparlo Con una de nuestras 15 Pokéball Que tengo Marchantes Como os digo Voy atrapando Todo lo que encuentre Y se escapa Y se escapa Es así de guay Voy a ver si con la V Se puede guardar El Pues no he guardado rápido Con la V Pero estoy dando Y no parece que Autoguarde rápido Por si acaso No voy a hacer Autoguardado rápido Hoy aprenderé a hacerlo En plan para legendarios Y demás Siempre intenté hacer Un poco de trampas ¿No? Venga Ahí está Parado atrapado Vale Pues ya tenemos Nuestro segundo Pokémon Que es un ratata El Pokémon ratón Y hay que ponerlo en mote Es que no sé No sé No sé No sé No sé No sé Astilla Con maestro astilla Ya está Pues tenemos un ratata Por cierto Me imagino Por el diseño del juego Aquí también puedes ver Los ships De los Pokémon Horsea Sí Unos ships de mierda Tengo mucho ataque especial Pero una defensa penosa Los especiales también son penosos Tengo un lado rápido En vez de Franco tirador Pero bueno Y ratata Simplemente penoso Menos en la defensa Bueno Tiene más velocidad al menos Y tiene ranaway Puedo escapar de los combates Sin ningún problema Vamos a buscar otro Pokémon A ver qué más hay Caterpie Mira Caterpie aún me acaba de gustar más Que 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 Raticache Vamos a intentar atrapar a este Caterpie A este Caterpie No adelantemos acontecimientos Venga Pound Vale Adiós Adiós Caterpie No eres digno Fuera Pobrecito Venga Sigamos buscando Va Warped Bueno Warped Ya imaginaba que estaría Porque como lo tienen todo arriba Pues ya imaginaba que lo encontraría por aquí No es en plan Pokémon No es en plan RPG De móvil No sé A lo mejor me equivoco Desde algún juego conocido Pero A mí sinceramente No me suena de nada esta canción Bien Pues tenemos a Warped Pero otro Pokémon más en el equipo Y vamos a llamarle Enigma Porque no se queda evolucionado Por lo tanto Vamos a llamarle Enigma Y ya está Vale Me gustaría atrapar el Caterpie Pero claro Puedo estar aquí Buscando Pokémon todo el día Hasta que me convence alguno De todas formas Oye Estoy jugando porque me apetece Es decir Aparte de una guía también juego Por diversión Y atrapo a los que me gustan Vamos a Atrapar este Caterpie Te has cago el Caterpie Estás flipado Venga Pound Aguanta 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 Bien Y vamos a atraparlo Vale Pues Caterpie atrapado Macho Me gusta la mafiembra Pero No todo puede ser Todos me salen machos Aquí Caterpie Worm Pokémon Pokémon gusano Quiero darle un mote Sí Vamos a llamarle Dream Ya que Sueño Es un buen nombre Sueño Ya que Vende Somnífero Y eso Es Dream Bueno Ya llevo jugando Bastante rato Voy a hacer partes de media hora Así que voy a Dejar aquí esta primera parte De la guía del Pokémon Z Y bueno Ya continuaré Con la siguiente Con la parte 2 Así que bueno Espero que os haya gustado Este juego Comentad acerca de Qué os parece De lo que se parece Acerca de este juego Si me queréis contar algo Yo que sé Lo que os ocurra Y yo me despido ya Como siempre os digo Like si os gusta este vídeo Suscribidos para más Dadle a cada sepa Que os lo agradecerán Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Suscribete y podrás ganar Un viaje en bicicleta La, 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 la Turururu Pa, pa, ra, va, 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 va Turururu Un viaje en bicicleta Un viaje en bicicleta Gracias.